Palomo, cojo y moribundo Manchado de aceite Vuela entre las palmas De una, de una ciudad Buscándolo Amor Sueña de un amor A la vista El palomo El palomo El palomo caminando se menea Al palomo a paso vagabundo Se menea Se siente elegante Y va el palomo a paso vagabundo Se menea Le baila al amante Se acerca Pero no lo ve Se inclina Pero no lo ve Se esponja Pero no lo ve Se acerca Pero no lo ve Se inclina Pero no lo ve Se esponja Pero no lo ve Paloma, palomita Vuela entre las nubes El amor correspondido No siempre ocurre Paloma, palomita En ciudad de amores Calores Temblores Y va el palomo a paso vagabundo Se menea Se menea Se siente elegante Y va el palomo a paso vagabundo Se menea Le baila al amante Y va el palomo a paso vagabundo Se acerca Pero no lo ve Se inclina Pero no lo ve Se esponja Pero no lo ve Se acerca Pero no lo ve Se inclina Pero no lo ve Se esponja Pero no lo ve Se inclina Pero no lo ve Pero no lo ve Quiere amor Y no lo ve 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 Pero 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 no lo ve El Palomo Vagabundo 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 El Palomo Vagabundo